Hola amigos y amigos muchas gracias y muchas gracias que no están escuchando bien tengan todos un gran pero gran saludo y los de ustedes a lo mejor como siempre se los de ustedes bueno gente estamos aquí dentro de su método y en esta ocasión venimos con el Volvo FH2021 así que hemos comprado el último camión europeo el Volvo FH2021 y explicando pues estamos aquí en una empresa de chips y vamos a llevar pues consuelos de diorreos y vamos desde Salidas a Cartagena estamos en el mapa de Colombia ya que este video ha hecho dos pero se dañaron y no los pudo reparar ya que estamos en el mapa de Colombia bueno tiempo de entrega ya que vamos a cerrar ya que nos manda que hay un mapa que existe ya que encendamos motores ya que no escucha bien el pano ya que no escucha bien el pano ya que no escucha bien el pano ya que no escucha bien y bueno ya que acabamos ya que empezamos la tiradura que ahora seguimos la tiradura en la que decimos cojamos en la que dijimos cojamos vamos a la lanzamos un poquito de distinta y ya que esta así Bueno, que eso a los gatos del pañol. Vamos, vamos a poner luces y todo. Cierramos consolas, vamos a tomar una papelita aquí, si se tomo, si se hace. Vamos, así que buena gente, ahí está el Volvo FH 2020. Y ahora les damos el interior, donde el interior de este Volvo pues pinta así, así pinta el interior de este Volvo FH. Y abajo pues así, y pues para arriba casi no se puede ver. Pero para allá está la raya. Bueno, allá está, arriba. Así que bueno, vámonos, vámonos, vámonos yendo. Vamos saliendo. Turn left. Continúe straight. No me gusta estar sacando la consola y estala guardando. Y esa joda. Porque... ¿Qué hago eso? Ya me estrellé. Pero en fin, como no tengo los botones afuera. Pues no me gusta estar sacando la consola y eso. Por eso no activo mucho de las direccionales ni las intermitentes. Porque con la consola... Bueno, a cada quien. Pues el gusto de cada quien. Pero no me gusta llevar la consola ahí afuera. Algo como estar aquí, no. No me gusta llevar la consola ahí afuera. Pues hay gente que le gusta llevar la consola afuera, no. Ya tú, cada quien. Pero a mí me parece que es más fácil poner... Tener dos botones afuera para direccionales. O los tres botones. Indivisionales, intermitentes. En vez de tener... Estos dos botones de comer. Y de lo que se llama mochila. Por ejemplo, esos dos botones de comer. De lo que se llama mochila. Esos dos botones. Si los podríamos poner dentro de la... ¿Cómo es que te va? Dentro de la consola. Mientras conduce, a cada rato no ocupa esos dos botones. Esos dos botones si se ocupan, pero no a cada rato. Como serían las direccionales. Entonces... Pues para mí, yo hubiera preferido mejor las direccionales afuera. Y nosotros en la consola. Pero bueno. Cada quien es con sus gustos. Eh, buena gente. Entonces, estamos en la última versión. Ya actualizamos el parche. El parche que... Que solucionaba el problema de que los conductores... Se demoraran mucho en llegar. La verdad, yo mandaba conductores a conducir. Y se demoraba más en llegar que lo que demoraba el viaje. Por ejemplo, el viaje demoraba tres horas. Y yo... Si no me caen dentro del juego tres horas. El conductor no llega inmediatamente. El conductor... Los conductores a ustedes los mandaban a trabajar. Y llegaban inmediatamente. Siempre y cuando... Usted estudiara dentro del juego. Cuando llegara el... Si usted salía al juego. O el día entraba. Y el conductor llegaba a terminar el viaje. Y le tocaba esperar un montón de tiempo. A que el conductor regresara. Y eso que a veces... Ni regresaban. Una vez yo pasé todo el día así. Pasé todo el día. Tratando de que regresaran los conductores. Y no me regresaron. Cuando actualizó el juego. Y ya el otro día. Eh... Los mandé a todos a trabajar. Porque yo... Si llegaron. Yo me mandé otra vez a trabajar a todos. Antes de salirme del juego. Porque yo soy uno de los que manda los conductores a trabajar a todos. Y no deja ni siquiera un camión para yo mismo conducir. Entonces yo me mandé a trabajar. Bueno. Llegaron de trabajar. De entre yo al juego. Y resulta eso. O sea que no habían llegado. Me quedé esperando. No llegaron. Entonces lo que hice fue entrar al online. Y jugué en el online. En línea fue ese multigador. Y ya escogí un camión. Y el camión que yo escogí. Llegó inmediatamente. Después. Bueno. Terminó yo la ruta. En el online. En el multigador. Y ya. Y ya. Y ya. Y ya entré. Al nuevo multigador. Y listo. Y ya. Ahí sale el conductor. Ahí sale el conductor. Y. Tenía el camión. Yo vería si lo usaba yo. O si lo mandaba. Después de trabajar. Entonces. Después de ese lado. Pues. Me favoreció eso. Entonces. Yo llegué. Y. Y. Y como ya había llegado ese. Y lo mandé a trabajar. Y apenas lo mandé a trabajar. Después ya me llegan. Todos los conductores seguiditos. Pum. 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 Exit. No sé si eso era así. O un trocaso que me hice ahí. O que pe. Pero sí. Y así. Y así. Y eso era lo que ya. Pensaba estar haciendo. Para poder. Que los conductores. Llegaran pronto. Y bueno. Y en esas. Anduvimos un rato. Van las vaquitas. Moooo. Direcionales a la derecha. Tiki tiki derecha. Tiki tiki derecha. Desactivamos direcionales. Ay papá. Y pues así fue la vaina. La cosa es que. Que pues ya. Con este parche que pusieron. Arreglaron eso. La verdad. Sí. Eso era importante. La verdad. Pues prefiero yo. Que los conductores lleguen inmediatamente. Aquí uno tiene que seguir esperando. A que lleguen. Aunque hay otra cosa que sí vi. Porque pues. Me obligue a. No. Cuando mandaba a los conductores. A conducir. Pues me di a la obligación. De que a mí ya mucho rato. En el juego. Esperando que los conductores llegaran. Entonces todo ese rato. Los precha de pagar anuncios. Y eso. Y eso. Antes yo mandaba a los conductores. Por ejemplo. En Colombia. Que los viajes. Se me hacen más rápidos. Media hora. Una hora. Minutos. 14 minutos. Y así. Tenemos que pase el tren ahí. Entonces. Bueno. Yo los mandaba. Y mientras que mandaba uno. Me iba llegando el otro. Y así sucesivamente. Y me hice. Y me chete. Pero ya lo único. Ya cuando. Ya. Ya acá ando. Ya para qué. Como quien dice. Pero sí. Bueno. Nos restan 24 kilómetros. Y ya les digamos. Bueno. No se me. No se me la llevado. Tanto aquí. Como en la oficina. De Panamá. No se me daño. No se me daño. No se me daño. No se me daño. Pero no lo puedo reparar. Y también se me recortó. El video inicial. Eh. Haciendo la primera impresión. Del juego. Después de poner el parche. Que salió un letrerito. Que decía. Que los nuevos. Con ese parche. Que se han solucionado. Más errores. Y problemas. Solo decía eso. Con el nuevo parche. De la utilización. Que salió. Ayer. Bueno. El viernes pues. Porque en ese momento. Sobran de usar. Pero eso ya. Se aplica. Y bueno. Así es sencillamente. Bueno gente. Vamos a darle juego. Como ya conseguimos. Este camión. Este camión Volvo. Ay papá. Lo pueden ver. Lo pueden apreciar. Lo pueden escuchar. Como ya conseguimos. Este camión Volvo. Que era el último. Camión europeo. Que nos hacía falta conseguir. Ahora vamos a. A ver. Si podemos. Si podemos. Traerles el camión. Los dos camiones americanos. Que nos hacen falta. Pero como necesitamos. B42. Para desbloquearlos. Porque no. B42. O B36. Y sin que. Llegar. Y cuando. A ver. Yo voy a ver. Si hago. Directo. Mientras subo el B. Y también. Voy a ver. Si los puedo. Comprar. En el mercado. De segunda mano. Como. También. De segunda mano. Ya que. Comprando. Los camiones. De segunda mano. Pues. Se me pide. Como que. 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 Se me pide. Se me pide. Y cuando. Tengo que ir. Derecho. Es que ya. Llegamos. Entonces. Vamos a ver. Si lo consigamos. De segunda mano. O. O. Verdad el Coso. Omer. lateral. Sí, diengers. Me cambio. Si me multifien a cuerpo. Verdad el mismo. Que maravilla. Bueno. El freno de motor. De este camión. Suena como el freno americano. Ahorita. No es que... Que la zab. Vas a llegar. Escuche. C Yep. Normal. No se ativo. El freno de motor. Vea. Vea. Andale. Que estàs ahí. Bueno. Voy a darle darle. A la manzana. Aquí. para que escuchen el freno motor, va a acelerar y freno con el freno con el freno motor para que escuchen ya me hice se me hizo recorte este viaje, a lo bien lo hice y me cuéntame pues vamos a ver si aceleramos vamos a 41 kilómetros hora y vamos a acelerar hacia el imáforo del fondo y freno motor ahora más fuerte si escucharon el freno motor excelente el freno motor algo que me gustó mucho este camión fue eso el freno motor porque es que hay veces que como un viento esos camiones europeos con el freno motor no me gusta como suena me gusta más el freno motor al estilo americano es que vea, estamos por abajo nosotros pasamos por encima, no sabía eso donde damos la vuelta vamos a ver donde damos la vuelta aquí ya vea, yo no había pasado por este estadio bueno, ya que pasamos pues sigámoslo ah, o entramos aquí al parqueadero y damos la vuelta y nos volvemos por donde entramos y ya es todo vea, pero este estadio no había pasado yo freno motor otra vez pena rellene de freno motor bueno, entonces así como les decía pues sobre los dos camiones americanos que nos hacen falta ahí vamos mirando como vamos subiendo ese beat o si lo podemos comprar de una mano lo compre de segunda mano y les amuestro más o menos como es el tema o miramos como es el tema y depende a eso se los traigo listo y ya después iremos comenzando con el nuestro sumerito también bueno, ahora sí vamos a estacionar bueno, me voy a despedirme una vez antes de darle click a estacionar porque hay veces se me cortan se me suelen cortar cuando pasa el anuncio entonces lo voy a despedirme una vez y y así pues no se me corta el beat y que lo detenga y quito las cosas de que se me vaya a dañar no me ocurre ni que lamentar pues así que bueno amigos y amigas muchas gracias y muchas gracias nos vemos en el próximo video hasta la próxima y que estén muy pero muy bien recuerden que tengan todos un gran gran saludo y les deseo adiós y hasta la próxima que nos vemos en el próximo video Gracias.